Todos los agüe y más agüe que de ganas Todo el staff técnico de Super Colombia que gracias a ellos nosotros no somos nada cuando vamos a las tocadas Seguimos adelante señores y señores Seguimos adelante con las buenas cumbias sabrosas a la manera y el sabor de mi compadre DJ García Super Colombia En este sitio y en este lugar Colombia Regrésame la Colombia, regrésamela pero con mi hijado Elisac Pinche cabrón, ya se quiere agarrar los micrófonos de Super Colombia, está bien porque ya voy pa' abuelito Vámonos a la música Colombia Vamos a bailar Cumbia Colombia y su música Vamos a bailar esta noche Cumbia El sólido Super Colombia Gracias por vivir en este mundo Como uno de los mejores sólidos Único y diferente siempre haciendo historia Dando fama y respeto y admiración Estés en donde estés Siempre estaremos contigo Somos los mejores carnalitos Colombia 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 Vamos a bailar Cumbia 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 Ahí Dice viva la patria Vivo la revolución Pequeños legendarios El barrio más chingón De parte de mi compadre Luisito Juan Le mandamos un saludo Dice Dinanicia Dinastía Dinastía Silverio Y a victoria Un saludo El esponja Para la perra La perra club de la esponjamanía Saludos para mi chula Para su chula del Miguel no la mía Para mi compadre Miguelón Ese famoso Toluco De la familia Hernández Ay Ya está reportando mi compadre Mi gran amigo Sonido Monser Toda la nación Matías Le mandamos un saludo Cumbia Cumbia Ay Sao Desde toda la familia 821 Pequeños legendarios Hoy siempre conmigo, gracias Sao 7x321 Como Sonido Super Colombia En los días Galaxy No hay ninguno De aparte de mi compadre Raúl Mondragón Con el sello de la casa Colombia A ver Colombia Vamos a bailar esta noche Cumbia Estos de Cumbia Guaracha Para llegar a los activos de calle 7 Todos agachan El poderoso Esponja Iván Oscar Colombia Madrazo de Madrazo Colombia Sao A toda la organización Cuerpos de la nueva generación Toda la organización Los bomboncitos De Nucalpan City Eso lo dice el pequeño Y panda Sao Ay Fue mis cejados Activos de la calle 7 Todo el club de la esponjamanía Dice porque ya basta de pan con la misma Porque ya basta de música chatarra Porque Colombia es Colombia Que bonito saludo Colombia Mi compadre Betito Silverio Toda la banda de los diablitos Porque papi solo hay uno Super Colombia Colombia Todo el club de los puros cuates Esponjas Iván Oscar Huicho El club de la esponjamanía Hoy siempre producciones El Golila Super Colombia Producciones RMA Zahar Ay Para el secretario Stuart Toda la familia colombiana Ay Todos los pequeños gigantes Cabalitos de la noche Pequeños legendarios Angelito Gil Seferino Zahar Ya viene el plato fuerte Rola dos voces Fantasioso Super Colombia A Sea Agonicia Isabel Colombia Que bonitos fanitos musicales En nuestras remesas digitales Mi compadre Tiki García Toda la empresa del ritmo y el sabor La voz que conquista Super Colombia Muy buenas noches